Con cada granito de arena que cae, ¿qué ven ustedes? ¿Un granito más de vida o un granito menos? En la vida hay muchas elecciones. Para mí es inconsecuente, pues todas las puertas nos llevan a la muerte. Ahora, para entrar al laberinto de la vida, ¿Ustedes qué prefieren? ¿Entrar por la puerta del más o por la puerta del granito menos de vida? ¡Disfruten del viaje! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!